Amor, eso no se le ha quitado. Tú tienes que preguntarle, es que si tu mamá fuese gorda y poco agraciada, ¿cómo sería? ¿Sería igual de saloso? Me intriga. A mí también, chica, no se me ha ocurrido. Es que creo que no va por lo físico. No va ahí. Va por la posesión. Sí, mi mamá es mía. Es mía, claro. Sí, sí. Claro, claro. Y en cambio, Cristóbal es del que mucho más tranquilo, es muy dulce y todo, es muy noble, pero es muy malcriado. En cambio, yo siento que con Máximo yo me siento a hablar y él no me hace berrinche, él como que lo piensa más. En cambio, Cristóbal es muy explosivo, entonces de una vez se va para la pataleta, el berrinche y la cosa. Pero son totalmente dos opuestos. Todos los opuestos totalmente. Es decir, que tú tratas de ser con uno diferente al otro. Claro, porque imagínate cómo tienes que tratar, obviamente, de manejarte de una manera con el que es malcriado y manejarte de otra manera con el que no, como que escucha más. Es decir, que eso de preferencia ya lo estamos desmontando. O sea, no es preferencia, es simplemente que la madre sabe quién requiere, no sé, de mayor atención o de un tratamiento especial. Sí, totalmente. Yo creo que es eso porque... Ok, pero ya va. No, yo, uno como padre va viendo las debilidades y las fortalezas de los hijos. Yo como tengo uno solo, te tocó, con un solo carácter, un solo, ya. Pero ahora, poniendo, ciñéndonos un poquito a lo que es el tema. Paula Bevilacua, tú le pones límite a tus hijos, le has puesto límite al... Claro. O sea, si un hijo tuyo, porque las líneas se cruzan porque son muy delgaditas. Y de repente un muchacho con una pataleta te puede decir, mira, chica. Le pones límite. Sí, sí, sí. O sea, obviamente están puestos. Que ellos los cumplan. Ok, ese es otro tema. Se me hace cuesta arriba. Cuéntame una cosa. O sea, tienes un especial sitio para la chancleta o la chola venezolana. Mira. La chancleta rodó. Dios mío. O sea, rodó la cédula. Bueno, la chola tan famosa que hay en las redes sociales. O sea, mi mamá, ¿cuántas veces? ¿Qué? La chola. Pero además tenía una puntería del carrizo, chabafo. La mía también. A mí nunca me llegaron a pegar. Porque nunca. Pero solamente me la mostraban. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo era un niño muy bueno. No, sí, claro. Yo creo que salías corriendo y tu mamá no. O sea, que tu mamá era muy santa. Tenía mucha paciencia. No, yo creo que salía volando y no había manera de agarrar. Yo corría muy rápido y se une a esta conversa. Nada más y nada menos. Juliet Lima. Qué terrible esta conversación. Juliet, ¿qué tal? Aquí con la chola en la mano. ¡Ay, sabes! Además que son muy divertidas porque ella tiene dos. Tiene dos y niñas. Y niñas. Mira, la de ella y la hijastra. Como ya dice ella, la mamá. La hijastra. Ay, no, pero es que son muy divertidos. Son muy divertidos. Tú sabes que hablando de esto, Julia, te damos la bienvenida a esta tertulia. Estamos en una sección que tenemos nosotros que se llama Queridas Amigas. En la que incluso yo... ¿Qué pasó, Rafael? Mira, es así. Kiara es más fuerte que el odio. Yo al principio puse un freno, traté de... Pero mira... Pero no, ya yo le digo y todo como nos decimos nosotras. Sí. Siempre tú sabes. Ay, es una amiga más, Rafael. No, me... ¡Ica! ¡Ica! Ay, perdón, Rafa se me olvidó. Mira, y tuviste a fulanito que es bello. Sí, sí, sí. Ay, te lo... Además no hay nada que no le pueda contar a Rafa. O sea, intimidades y todo. Y él, ay, Dios mío. Pero eso es detallito. Hoy llega... Ay, se me está cayendo el pelo, Ica. No, tampoco. Hoy es lunes de caída del pelo. Por favor, no digas esas cosas, Rafael. Por favor, no te pasa. Mira, Juliet, ¿es posible ser amiga de tus hijas? ¿O eres su mamá? Sí, pero primero besos Rafa, besos Kiara. Tan bella. Mi hija hermosa. Mira, creo que sí es posible, pero siempre hay que tener un límite, obviamente. Muy chévere y muy top, pero hay que estar muy claro que aquí la mamá soy yo y las reinas las pongo yo. Y sí, sí. Aunque ambas están buenísimas, pues parecen amigas de sus hijas, de verdad. Yo las veo y parecen misas. Tan bella. Bueno, no sé. En mi casa ya no hay chancleta, hay puro tacón. Ay, ay, ay. Ay, 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 lo mío. Chama, cuidado con un tacón. Ay, ay, ay. Mira, has tenido que poner, o sea, has tenido que, ¿cómo se dice? Reprenderlas fuertemente, qué sé yo. ¿Cuál es tu sistema de reprender a tus chamas si se pasan? Y además, ¿qué edad tienen? Bueno, ya Samantha, que es la hija de Arturo, acaba de cumplir 19 años ahorita. Ah, no, vale, ya es grande. Sí, la mía tiene 18 años, cumple los 19 ahorita en agosto. Nosotros con mi chama, la disciplina se la pongo yo a Samantha, que es la hija de Arturo, jamás. Eso se encarga Arturo, o sea, hay algo que me molesta, yo solo comunico a él y él es el encargado de ponerle la disciplina a Samantha en la casa. Así que nunca, nunca hay un enfrentamiento entre Samantha y yo como puede haber con mi hija. Claro. Ya con mi hija la cosa, si es diferente, ya la cabeza me da vueltas como Linda Blair. El exorcista. ¿Qué piensas? Digamos, la educación cuando eran chamas es mucho más fácil que ahora que ya son, bueno, son adultas, ¿no? Incluso mayores de edad. Mira, sí, a mí me pasa que, de hecho se lo comentaba Arturo hace poco, le decía, oye, justo ahora estoy en un momento en que las dos chamas me están cayendo bien. O sea, porque... Ya crecieron, ya maduraron. Sí, ya es otro tipo de comunicación, ya, ojo, no es que sea fácil, porque primero la convivencia con mujeres es complicadísima. Sí es. La gente piensa que la víctima de la casa es Arturo porque vive con tres mujeres. Mira, es un tema a tratar. Mira, Kike, él dice que es un tema a tratar. Es un tema a tratar. Por favor, que pase Arturo. O sea, que, exacto, que pase el desgraciado. Mira, pero realmente Arturo, Arturo, que, bueno, ambos son mis ídolos, pero tú sabes que hay una balanza, tú sabes que yo lo amo, pues, ¿cómo hacer? Yo también, yo tengo una debilidad por Arturo, ¿cómo hacemos? O sea, no sé. No, ella lo sabe, Julián lo sabe. No, bueno, de hecho, Arturito me dijo, por favor, dile a Kiara que me perdone, que me sentí mal, y te voy a decir la verdad. ¿Qué? Él no se sentía mal nada. Él me dijo, voy al programa de Kiara, y yo le dije, tú no vas. Pero, ¿qué es eso? Porque a Kiara, entonces, se le baja la tensión, le da taquicada. Tú sabes que es el vacilón de toda la vida también. ¿Qué es eso? Porque eso tiene un cuento muy de atrás. Él era de ají picante, y entonces resulta que un día estaba por los pasillos, y quería él, Chamito, intimidarme a mí. Y le estampé su beso en la boca. Dios mío, sí, pero hay que buscar los cólicos. ¿Qué es eso? ¿Y eso está grabado? Claro, él tenía como 18 años. ¿Y tú? ¿Y tú qué ha tenido? Como 28. ¿Qué? No sé. ¡Qué horror! No, pero qué horror. No, no sé si eso está grabado en video. No, ya va, yo me tengo que recuperar de esta noticia. Ah, no, por supuesto. Arturo lo tiene, pero en el alma. No, y mira, me encanta lo que han crecido ambos, el stand-up de ambos. O sea, de verdad, los admiro muchísimo, y mi logaritmo lo que hace es ver a Bevilacqua y a ellos. Y a ellos. Bueno, mientras yo recobro el aliento, voy a escuchar a Shakira cantando así. Y ya regresamos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Portolacruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación. 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 Gracias por ver el video 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 Paula Gracias por ver el video 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 Sí, bueno, yo creo que Yo creo que ahí ya cuando llegan A la mayoría de edad Yo creo que ya tú criaste O sea, ya tú hiciste Lo que tenías que hacer Ya tú inculcaste los valores Que tenías que inculcar De ahí para adelante Yo creo que ya Uno debe confiar En lo que uno hizo O sea, porque Estar invadiendo Su privacidad todo el tiempo O estar encima Preguntando Yo creo que Acosando No, y además Yo creo que genera Un poco de inseguridad Y él ve como esa inseguridad De parte de uno Como padre Y yo creo que eso es como También darles a ellos Digamos Un desequilibrio Ahí más o menos Raro, ¿no? ¿Qué será? Claro, ninguna de las dos Tiene, digamos El género contrario Ella crió dos niñitas Y tú dos varones Porque creen Por Por inferir De sus amigas ¿Es más difícil Criar una niña O un varón? Mira, ahorita dicen Yo he escuchado mucho No lo sé Porque no tengo niña Pero dicen Que es más complicado El tema de las niñitas Dicen porque Bueno, por el tema De todo lo que ven De todo lo que puede pasar Etcétera, etcétera La verdad Yo trato de hacer igual En mi mayor esfuerzo En mi mejor trabajo Pero sí lo he escuchado mucho Ahorita en esta época Decir que es así ¿Tú qué has escuchado Juliet? Mira, yo creo que Sin duda alguna Por mucho que hemos avanzado El tema de machismo Todavía existe muchísimo Y sí creo que Criar niña Es más difícil La verdad Obviamente creo que Los valores se dan en casa Como dice Paula Ella tiene la responsabilidad De criar caballeros ¿Entiendes? Y entonces yo siempre he dicho Por ejemplo Tú crías varones Y siempre está como ¿Cuántas novias tiene? Y una cría niña Y es como que cuidado Y entonces yo digo Ajá, pero entonces ¿Quiénes van a ser las novias De esos niños Que están criando Las mamás de varones? Si nosotras no queremos Que nos toquen a las niñas O sea Es súper delicado Muy complejo Pero sí creo que Sí, por una cuestión De machismo Que obviamente Se ha limpiado muchísimo Pero que aún continúa En la sociedad Sí creo que Ahora, pero Les pregunto Les pregunto Y estamos conversando Con Juliette Lima Paula de Bilaco Y con Kiara Tru Les pregunto a las tres ¿No piensan ustedes Que cualquiera de los dos Tanto niñas como niñas Están expuestas a lo mismo? Están expuestas a los mismos peligros? Están expuestas a la misma información? Están expuestos Sí Están expuestos a lo mismo Sí, no O sea De estar expuestos Obviamente Tanto varón como niña Están expuestos a lo mismo Lo que pasa es que Yo creo que ya es un tema De Como dice Juliette Como sigue habiendo machismo Y muchas cosas Que definitivamente Yo creo que en algún momento Se acabará La niña Siempre que como que Es un poquito más débil De mente ¿No? O sea Puede ser más expuesta Que un varón Creo yo Más frágil Exacto Entonces yo creo que A la mamá de niñas Le toca Como más duro Esa tarea De irle inculcando A la niña Fortalezas Exacto Fortalezas Herramientas Importantes Para cuando salga Pues a la vida Ojo Fíjate que antes O sea nosotros Estamos criando Proveedores O sea yo como mamá De varón Yo quiero que mi varón Sea capaz de mantener Y a mí me gusta Pero a mí A mí eso me encanta Pero así como yo Le inculco Mantener a las niñitas Así le haga falta o no Porque yo espero Que se encuentren mujeres Hacendosas como yo Que les gusta trabajar Que les gusta hacer mucho Pero me gusta Que así como ellos La quieran mantener Porque les salga Porque les nazca También quiero que las traten Como unas reinas O sea que sean caballeros Que les lleven flores Pero y no te parece Paula y Juliet Es como un equilibrio Bueno ya vamos Ya tenemos El tema es bien bueno Pero ya tenemos poco tiempo Que al varón también Tiene que cuidarlo De por ejemplo Que tenga valores Que dice ok Usted tiene que proveer Pero usted tiene que trabajar Para proveer Usted no Si a usted le ofrecen Un negocio Donde usted se va a ganar 350 millones En 24 horas Ellos tienen que tener Discernimiento En ese aspecto Ojo Como lo ha hecho su papá Y como lo hizo su abuelo En su momento Sabes Que supieron diferenciar Los negocios turbios De negocios sanos O negocios legales Ojo La idea es esa Pues que tengan tantos valores Para ser buenos En los negocios Y en lo que decidan Que ojo Yo siento que Tienen que ser felices Más allá de buscar Una profesión Que les dé mucho dinero Yo quisiera Que ellos busquen Su felicidad Juliet, en tu caso Mira, en mi caso Bueno, la gente sabe Que yo soy una Empoderadora De mujeres Y en mi casa No es la excepción De hecho, a veces Ellas cuando me vienen A echar sus cuentos Y yo les hago Como un discurso Tanto Samantha Como Antonella Es como que Solo te estaba echando El cuento No queremos una lección De esto Porque realmente Siempre 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 Doy el mensaje O sea Es como Yo les digo Yo quiero que ustedes Sean mujeres prósperas Y que ustedes Se mantengan Ustedes solas Pero tampoco Quiero que se pongan Al lado Un pendejo A cuenta Que ustedes se mantecan Sí, tiene razón Y que tampoco se la van A chulear O sea Hello Yo creo que Es importante Que uno tenga Una independencia Económica Sí, siempre Importantísimo Para la mujer Porque definitivamente El poder económico En una casa Si lo lleva el varón Lo va a imponer Entonces tú te vas A sentir Ojo Pero yo creo Que hay un equilibrio Para todo O sea Yo siento que El varón Como tal Te tiene O sea Yo tengo mis cosas Y me gano mi plata Para mí En mi casa Yo pongo Lo que yo quiero poner No es que yo sé Cómo es en tu casa Que es como en la mía Los reales De tu marido Son de los dos Y los tuyos Son míos Exactamente Como debe ser Y yo pongo Lo que yo quiero poner O sea Yo brindo Y compro Lo que me falta Aquí estamos Que ahora hay Rafa Edificando Futuro Sirviendo A la sociedad Gracias muchacha Bueno Muchacha Ha sido un placer Conversar con ustedes hoy Qué divertido Juliet De verdad Me encanta Lo que han crecido Ustedes como pareja Profesionalmente Se lo estaba comentando Aquí A mi querida Bueno Yo siempre le he dicho Ahijada Mi querida Paula Igual Paula Con tu marido De verdad Que han edificado Cosas maravillosas Nos sentimos muy orgullosos Y contentísimos De que hayan estado Hoy en nuestro programa Ay no Yo feliz Y feliz también De haber escuchado A Julia un ratico Porque ella siempre Es muy Muy ocupada Muy no Y además Acertada De sus comentarios Es así Un beso Un beso Gracias Gracias No Paula Julia De un beso Para las dos Muchísimas gracias Gracias por el espacio Arturo Un apapacho Bueno Está por allá Por Venezuela Si chica está aquí Me lo agarras bien duro Ok Un besito Mi amor Chao Chao Y de esta manera Termina la primera hora De Kiara y Rafa Rafa y Kiara por Onda La Superestación Al regreso Mucho más